El caso no hay, primero su profesor de matemáticas fue el detenido y ahora hay un segundo sospechoso. Es un hombre de poco más de 30 años que vive bastante cerca del lugar donde encontraron el cuerpo de la adolescente asesinada. María Julia Mastromarino, estamos en vivo en el lugar, en principio para saber qué llevó a los investigadores hasta ese lugar tan cercano a donde apareció el cadáver. Fue un perro destinado a la búsqueda, un perro que ubicaron aquí en la entrada de la Reserva Santa Catalina y que siguió un rastro hasta la estación. Lo hizo hasta llegar a una casa ubicada a solo unos metros de la estación Santa Catalina que corre como parte del servicio del ferrocarril Roca, el servicio diésel. Entonces, el juzgado de garantías número 4 de Lomas de Zamora autorizó un allanamiento. Ahí estaba Marcos Bazán, de 34 años, empleado de seguridad del Hospital Gandulfo, acompañado por su madre, Silvia Jaime. El perro fue hacia el balcón, ubicado detrás de ese lugar en el que estuvimos muy temprano esta mañana. Le dieron una prenda de bazán, luego lo llevan al lugar donde fue hallada Anaí. Se calcula que alrededor de unos 200 metros de la casa. Y el perro vuelve hacia la casa. Allí toman algunas pertenencias, encuentran que había arroz compatible con el alimento que habían encontrado en el organismo de Anaí y también toman otras muestras, pelos, sangre para determinar si puede estar definitivamente vinculado con el crimen de Anaí. Hacen lo mismo con ropa del profesor que habían tomado, el profesor Francisco Agostino, detenido también por esta causa. Y los resultados son negativos. Los resultados dan cuenta de que el profesor, de acuerdo a estas pesquisas, no estuvo en este lugar. Así que, bueno, en este momento lo que se está esperando es que se lleve a cabo una nueva inspección ocular. Estaban aguardando la llegada de alguna de las fiscales. Pasó por aquí la madre del detenido, del segundo sospechoso, que estaba acompañándolo al momento de la detención. Y por el momento ella no puede ingresar a su casa. Está esperando justamente la llegada de las fiscales. Y alguna novedad respecto a la causa. Porque a estas horas también lo que se prevé es que si no hay pruebas contundentes respecto o que incriminen al primer detenido, que es el profesor de matemática, Francisco Agostino, él pueda llegar a quedar en libertad.